Es septiembre de 1847, la bandera estadounidense hundea en el corazón de México. La invasión ha marcado un punto de inflexión en la historia de la joven república, obligándola a ceder más de la mitad de su territorio y sometiéndola de manera definitiva al yugo de la creciente potencia al norte. Pero esto no ha sido tan sencillo de conseguir. A pesar de la desorganización de los gobernantes mexicanos y la brecha tecnológica, los invasores se encontraron con una resistencia remarcable, héroes célebres y anónimos, así como un pueblo tenaz que nunca bajó los brazos. Esta es la historia de la intervención estadounidense en México. En el año de 1845, la deuda externa agrandada con la primera intervención francesa había agudizado la crisis económica en México. Así, ante un gobierno incapaz de administrar su territorio, el empuje hacia el retorno del federalismo había abermado la cohesión política de la república centralista. En este tenor, el desmembramiento nacional en estados independentistas, como la República de Yucatán en 1840, así como el mínimo sentimiento nacionalista en los territorios del norte del país. Y por si fuera poco, la anexión de Texas a Estados Unidos en el mes de febrero pusieron en jaque la legitimidad política del régimen mexicano. La incapacidad y el adverso contexto en el que se ahogaba la administración centralista resultaron en el escenario propicio para la continuación de la política expansionista de Estados Unidos, cuyo presidente, James Capolk, electo en 1844, había prometido doblar el tamaño de la Unión Americana, con la anexión de Texas, la reocupación del territorio de Oregon, así como la promesa de adquirir los vastos y abandonados territorios del norte mexicano. De este modo, aprovechando la falta de solvencia económica mexicana, para el mes de marzo, Polk envió al embajador John Little para negociar con México la compra de los territorios del norte por 20 millones de dólares. No obstante, las pretensiones expansionistas de Polk, puestas de manifiesto con la reciente anexión de Texas, solo hicieron elevar aún más la tensión entre los dos países. Y el entonces presidente interino mexicano, José Joaquín Herrera, ni siquiera recibió al diplomático estadounidense. En busca de una justificación para continuar con su plan expansionista, Polk ordenó al general Zachary Taylor ocupar el área en disputa, comprendida entre el río Nueces y el río Bravo, cuya soberanía era reclamada por Texas desde antes de su anexión a Estados Unidos. Así, en marzo de 1846, regimientos estadounidenses cruzaron el río Nueces, considerado como la frontera por el gobierno mexicano, y continuaron su paso hacia el río Bravo, que de acuerdo con los invasores, era la frontera legítima estadounidense. Ante la provocación que significaba la violación de los límites territoriales, el ejército mexicano repelió a los invasores, resultando en varias escaramuzas en las que numerosos estadounidenses fueron aniquilados. De tal suerte, el asesinato de soldados de la Unión Americana fue utilizado por Polk como Casus Belli, para que el 13 de mayo su iniciativa por iniciar las hostilidades fuera aprobada por el Congreso de Washington, y Estados Unidos le declaró la guerra a México. Con todo, Estados Unidos entró a la guerra dividido, y es que los abolicionistas del norte señalaban que las motivaciones políticas del presidente por invadir México estaban en el objetivo de fortalecer el poder de los estados esclavistas del sur, con las posibles adquisiciones del norte mexicano. Además de acusar el Casus Belli de Polk como pretencioso, ya que consideraban que en todo caso las bajas del ejército estadounidense no se habían producido en territorio de la Unión. Por su parte, Antonio López de Santa Ana, que originalmente había sido traído de su exilio en Cuba por el mismo Polk para negociar la rendición de México, vio la situación como una oportunidad para reivindicar su reputación y capital político, y en su lugar se ofreció como general al mando del ejército mexicano. Antes de continuar, te informo que solo un 7% de la gente que ve mis videos está suscrita, si aún no lo estás tú, por favor suscríbete, dale me gusta y comparte el canal. Así, a finales de abril de 1846 la invasión comenzó. El avance estadounidense se dividió en dos frentes, el primero comandado por el general Zachary Taylor a la cabeza del ejército principal cruzó el río Nueces y expulsó a las fuerzas del general Mariano Arista de Texas. Más tarde avanzó hacia el río Bravo con el objetivo de alcanzar lo más rápido posible el corazón de México, mientras que una segunda fuerza, bajo el mando del coronel Kearney, fue enviada a ocupar Nuevo México y California. Solo durante la etapa inicial de la guerra, las tropas invasoras sumaban unos 40.000 soldados, de los cuales más de la mitad eran voluntarios provenientes del sur de la Unión Americana. El resto eran tropas regulares, en tanto que el ejército mexicano estaba constituido por una fuerza enteramente regular de unos 40.000 hombres, además de unos 20.000 civiles predominantemente campesinos, sumados como milicianos, y de contar con el apoyo de aproximadamente 900 desertores estadounidenses de origen irlandés, conocidos como el Batallón de San Patricio. A pesar de esto, la eficiencia estratégica estadounidense y la considerable brecha tecnológica existente con respecto a la rezagada industria militar mexicana marcarían el curso del conflicto armado. De esta forma, mientras que Taylor combate a Arista en el río Bravo, la resistencia de la población contra el avance de Kearney en el norte fue casi nula, y es que olvidadas por el gobierno centralista, las poblaciones de estos territorios carecían de un sentimiento identitario y veían un mejor futuro en la Unión Americana. Así, para colmo, el 9 de julio de 1846, California aprovechó la situación para declarar su independencia de México, uniéndose a la invasión estadounidense, y para el mes de agosto, los invasores tomaron Santa Fe. Por su parte, en el primer frente, aunque con mayor lentitud, para septiembre del mismo año Taylor ocupó Monterrey. La invasión fue respaldada por la Armada estadounidense, que para octubre efectuó un bloqueo naval en el Golfo de México y otro en el Pacífico, desactivando los importantes puertos de Veracruz y Mazatlán, respectivamente. Conjuntamente, en octubre de 1846, el comodoro Matthew Perry, al mando de una flota de la Armada estadounidense, ocupó el puerto de frontera en Tabasco, y posteriormente marchó hacia la ciudad de San Juan Bautista, hoy conocida como Villahermosa, para enfrentar a la guarnición mexicana bajo el mando del teniente y también gobernador Juan Bautista Traconis. Más allá de la superioridad numérica y la temible artillería estadounidense, el ejército mexicano consiguió derrotar a los invasores y Perry se retiró a la costa. Y en noviembre, la división bajo el mando del comodoro Matthew Perry ocupó el puerto de Tampico. Entretanto, para el mes de diciembre, la restauración de la Constitución de 1824 condujo al establecimiento de la Segunda República Federal de México y Antonio López de Santa Ana fue electo como presidente. No obstante, ante la amenaza invasora, se encaminó a detener el avance de Taylor en el norte del país y Valentín Gómez Farías asumió el cargo de presidente provisional. En medio de la inestabilidad provocada por la guerra y la pugna entre el centralismo y el federalismo, para colmo, en enero de 1847 estalló la rebelión de los polcos, que deterioró las rutas comerciales y obstaculizó el aprovisionamiento del ejército mexicano. En un intento de contraofensiva, el 23 de febrero del mismo año, Santa Ana congregó una fuerza de más de 14 mil hombres y marchó hacia Monterrey para enfrentar a los 5 mil soldados de Taylor en la conocida Batalla de la Angostura. Aunque el balance de la batalla estaba en favor de México y se creyó una victoria decisiva, debido a la falta de provisiones en el mando mexicano, en lugar de aplastar a Taylor, Santa Ana decidió ordenar la retirada de sus tropas y resultó una victoria más para Estados Unidos. Simultáneamente, con el apoyo californiano, el coronel Kearney había conseguido diezmar a la resistencia mexicana en el norte y avanzaba con firmeza a través de Chihuahua. No obstante, las expectativas de James Capolga habían sido rebasadas, y es que tras más de seis meses desde el comienzo de la invasión, Taylor no había conseguido avanzar al corazón de México. De este modo, el presidente estadounidense despachó al general Winfield Scott y lo promovió a la cabeza de la campaña, para que éste abriera un nuevo frente desde el puerto de Veracruz. Así, después de un desgastante asedio que duró casi un mes, el 29 de febrero Veracruz cayó en manos estadounidenses y Scott, al mando de cerca de 13 mil hombres, emprendió su marcha hacia la capital de México. En un desesperado intento por defender el centro del país, Santa Ana abandonó las defensas en el norte y buscó detener el avance de Scott, utilizando la ventaja del conocimiento de Veracruz, su tierra natal. Aprovechando la presencia de la fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales, en lugar de afrontar el avance de los invasores, Santa Ana decidió esperarlos en Puebla. A mediados del mes de abril, debido a la epidemia de la fiebre amarilla y la falta de higiene principalmente de los voluntarios, las tropas de Scott habían sufrido numerosas bajas, perdiendo cerca de 700 hombres y a su llegada a las inmediaciones de Puebla, fue finalmente encarado por una fuerza de 900 soldados mexicanos, bajo el comando directo de Santa Ana, lo que resultó en la batalla de Cerro Gordo. Sin embargo, a pesar del equilibrio de fuerzas y de contar con la posición más estratégica, en una demostración de superioridad logística y estratégica, los mexicanos fueron flanqueados y barridos por los estadounidenses, resultando en una desastrosa derrota que dejó a los invasores el paso libre hacia la capital del país. Después de Cerro Gordo, Santa Ana regresó a la Ciudad de México para organizar la defensa, asignando al general Anaya la salvaguarda de Churubusco, y más tarde huyó a su exilio en Colombia. Por otro lado, a mediados de junio, después de una ardua campaña en la costa meridional del Golfo, capturando los puertos de Tuxpan y Ciudad del Carmen, el comodoro Perry derrotó a las consumidas defensas mexicanas en Tabasco, y finalmente consiguió ocupar San Juan Bautista, consumando el dominio total estadounidense en el Golfo de México. Mientras tanto, el 7 de agosto de 1847, tras un complicado avance por las escabrosas tierras mexicanas, resintiendo la presencia de las guerrillas y de las enfermedades tropicales, Skoda alcanzó la Ciudad de México. Y el 20 de agosto, el último reducto de resistencia mexicana para entrar a la ciudad, comandada por el general Pedro María de Anaya, apoyado por voluntarios españoles y los desertores irlandeses del ejército estadounidense, conocidos como el Batallón de San Patricio, afrontaron a las ocho veces más numerosas fuerzas estadounidenses en la batalla de Churubusco. Con toda su implacabilidad, al defender su posición y su virtud estratégica, las provisiones volvieron a ser la perdición de los mexicanos. De allí la abriosa frase que Anaya le expetó a Skoda cuando fueron capturados. Si hubiera parque, usted no estaría aquí. De esta forma, una vez en la Ciudad de México, las fuerzas de Skoda aplastaron a los defensores en la sangrienta Batalla de Molino del Rey. Y el 13 de septiembre, el último vestigio de vigor mexicano en la capital, fue sofocado en la Batalla del Castillo de Chapultepec, dando nacimiento a la leyenda de los niños héroes. Después de la Batalla de Chapultepec, la Ciudad de México fue oficialmente tomada. La bandera estadounidensa hundió en el zócalo capitalino y Scott se proclamó gobernador. Sin embargo, la victoria total aún no había sido alcanzada, ya que el gobierno del presidente interino mexicano, Manuel de la Peña y Peña, se trasladó a Querétaro. A diferencia del norte del país, el descontento de la población en la parte central de México ante la invasión era evidente, y se tradujo en las múltiples insurgencias populares que durante el resto de 1847 hostiguaron a las fuerzas de ocupación estadounidense. De esta forma, buscando erradicar las guerrillas, Scott declaró la guerra total contra la población mexicana y puso en marcha una política letal, fusilando por igual a civiles y prisioneros de guerra. De este modo, ante la evidente incapacidad por defender México a través de guerra convencional y también debido a múltiples disputas al interior de la élite política mexicana, en diciembre, el presidente Peña y Peña inició las negociaciones de paz con Estados Unidos. El 2 de febrero de 1848 fue firmado y posteriormente ratificado el 30 de mayo en la ciudad de Querétaro el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual estipulaba que México aceptaba ceder más de la mitad de su territorio. Así, lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma pasaron a ser parte de Estados Unidos. Además, México se comprometió a renunciar definitivamente a todo reclamo sobre Texas y en retorno, Estados Unidos pagó 15 millones de dólares a México por los daños causados durante el conflicto armado. La guerra contra Estados Unidos marcó un antes y un después en la relación entre ambos países. En los años subsecuentes, la influencia estadounidense sobre la toma de decisiones en México no dejó de aumentar, jugando un rol fundamental en la mantención de la inestabilidad política y modificando definitivamente la trayectoria del país, que sería consumada en la guerra de reforma. Si valoras mi trabajo, no dudes en suscribirte y compartir el canal con todos tus contactos. Me ayudarás mucho a hacer crecer esta fructífera comunidad. Hasta la próxima.